Vente aquí, suave, suavecito Acerca tu simbieta, poquito, poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Vente en mi vida, aquí en mi latito Déjame no cifrar, poquito, poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah No se derrama, pum, pum, pum No se loca, sem, sem, sem Yo sé mi vida, que tu heredita me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagan lo que hacer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pides por favor De lo que sea con tu mama Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Hey, hoy me tienes todita La noche enterrita para hacerme cosita Mucho calor, mucho calor Quiero que esa noche solo estamos tú y yo No se derrama, pum, pum, pum Desde la casa, sem, sem, sem Yo sé mi vida, que tu heredita me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagan lo que hacer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pides por favor De lo que sea con tu mama Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagan lo que hacer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pides por favor De lo que sea con tu mama Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama I gave you kisses, you gave me just lies Oh, I'll try to make you look good But nothing but better, better And this love is up to you You say you need me, you still know I feel bad Are you ever doing for me? Nothing but better, but better And this love is up to you Oh, you make me feel like Like I'm desperate Like I'm desperate Oh, you make me feel like Yeah, like I'm desperate Like I'm desperate Oh, you make me feel like Like I'm desperate Like I'm desperate Oh, you make me feel like Like I'm desperate Like I'm desperate Oh, you make me feel like Like I'm desperate Like I'm desperate Oh, you make me feel like Like I'm desperate Like I'm desperate Oh, you make me feel like ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!